Y para todos el premio, porque cantaron bien bonito esta canción, este corrido que se llama Corrieron 9 caballos, pero la va a encantar el señorón que viene Buenas noches, bienvenido Gracias por acompañarnos y por seguir la trayectoria Ahora apoyando a este gordito que es mi hijo Bueno, cuanto menos yo duermo ante mío ¿Qué duermo, Arna? Vamos a divertirnos Corrieron Que grandes torpes las tardes Caerán lumas y nieve Estaba fresca el aire Y de importar que a los dueños La carrera iba a jugarse Nacimos y de chicas De acuerdo de cocinar De mi, de mi, carachete Por animarla a posar Esta carrera de millones ¡Muy bien! ¡Que duermo, por favor! ¡Que duermo, por favor! ¡Que duermo, por favor! También tenía un paro mío, un frío lleno de cerca ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso es un amigo! Un dormido y un oscuro, el de mi gracia no estará Viviendo mi hija, a quien trajo un alazán Tierra y alma fuente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A nuestros grandes amigos! ¡Es la familia! ¡Es la familia! ¡Es la familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasaron unos minutos y el guay no se ve a saber, el pueblo es del benedicto, les gana el número tres, el alazán de la sierra. Pasaron unos minutos y el guay no se ve a saber, el pueblo es del benedicto, les gana el número tres, el guay no se ve a saber, el pueblo es del benedicto, les gana el número tres, el alazán de la sierra. Antes que nada quiero saludarlos.